Un poco más de 150 días han pasado desde que se diagnosticó el primer caso de COVID en el país. Se dicen rápido, pero son cinco meses en medio de uno de los desafíos más complejos de la historia reciente. Según Salud Pública, los contagios ya son más de 60.000. Más de 1.000 familias cuentan a un fallecido por el virus. Preocupa el porcentaje de positividad de los últimos días y la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos y hospitalizados es alarmante. La semana arrancó con un dato estremecedor. De Gran Santo Domingo tiene el 100% de sus camas de hospitalización ocupadas con pacientes de COVID-19. Tenemos 1.396 pacientes hospitalizados para un 93% de ocupación hospitalaria. 268 pacientes están en unidades de cuidados intensivos, representando el 72% de ocupación de estas unidades. En el Gran Santo Domingo tenemos 641 pacientes hospitalizados con el 100% de ocupación en el sistema de monitoreo actual. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos, 122 para un 80% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Si se compara al laboratorio nacional, el principal del país, con un barco en medio de una tormenta, hace rato el bote estaría haciendo aguas con todo y el esfuerzo de su tripulación. Si se evalúa la capacidad de los laboratorios privados para hacer pruebas, el balance es de espanto. Para hacer citas hay que limitarse incluso al horario de oficina. Ocupado, ocupado, a esperar otra vez. Aquí, algunos testimonios que nos enviaron a través de las redes sociales. En Santiago, la situación no es distinta. Desde aquí, se han alzado voces que dejan claro la gravedad del asunto. Y se van a morir en los pasillos. Esa es la situación. Y esa es la gravedad de la situación actual. El equipo de Siendo Honestos aceptó la invitación de la Clínica Unión Médica del Norte. Su presidente, Daniel Rivera, quien ya, por cierto, al principio de la pandemia se contagió y superó la enfermedad, nos muestra los detalles de la crisis del COVID con precisión de bisturí. El panorama es frío y doloroso. Honestamente, dos semanas atrás todavía estábamos flexibles abriendo ese espacio. Lo que te podemos decir es que ya no hay más espacio. El sector privado hizo todas las alternativas. Me consta que cada una de las clínicas, por ejemplo, el materno infantil, tiene actualmente un total de 80 camas. Un edificio entero solamente para eso, igual que nosotros. Entonces, hemos hecho todo el esfuerzo. El Estado tiene que darse urgente, porque cuando entonces no podamos, ahí que viene la palabra peligrosa de colapso, que entonces los pacientes se van a quedar cerca de los sitios con dificultad respiratoria. Es un drama humano muy terrible que lo han visto ustedes en Bolivia, lo han visto en Ecuador y en otros países. La doctora Verónica Lowart, subdirectora de la clínica, nos manifiesta su preocupación, pues conoce de primera mano los datos de centros públicos de la zona norte. Dice estar preocupada por la dilación que se ha dado a decisiones que considera urgentes. Las proyecciones que hay de que ocurran 7.000 muertes para este país es algo alarmante, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Y si no hacemos las cosas ahora, en este momento, y lo dejamos para después, esta no es cuestión de una semana ni de dos semanas, esta es cuestión del ahora. Y las decisiones deben tomarse ahora, no mañana. Lo más difícil es decirle que no a un paciente que llegue en un cuadro de insuficiencia respiratoria franca y que no tengamos las posibilidades de ayudarle en ese momento, no tengamos quizá un ventilador porque los pacientes están llegando más críticos, más graves, con tomografías muy diferentes probablemente a las que vimos en la parte inicial de la pandemia. La clave, según nos explican, está en la atención primaria y en la unidad de los sectores para enfrentar la pandemia. Nosotros tenemos que ir allá abajo, a la comunidad. Fíjate, hago un simil. Cuando hay una guerra, ¿quiénes están allá abajo en la infantería? Son los jóvenes. Y los generales están aquí arriba. Entonces el ministerio y todo el mundo están aquí arriba. Pero yo tengo que tener el ejército de médicos generales, médicos de familia, promotores de salud, pacientes recuperados, metidos en cada una de estas comunidades para ir recuperando a los pacientes. Mayor cantidad de pruebas. Fíjate, cuando hicieron pruebas ayer, ¿qué pasó? Sube. Pero esa gente está ahí. Dos, tres pacientes, lamentablemente, que se nos fueron, yo te lo contamos, costaron cinco millones seiscientos mil pesos. Con eso hubiésemos comprado un millón de mascarillas de esto y se las regalamos al pueblo. ¿Que hay que gastar en el paciente enfermo? Sí, cualquier paciente, hay que gastar todo el dinero. Pero al mismo tiempo tenemos que gastar mucho dinero en la atención primaria, que va a salir bien barata, y vamos a evitar que se mueran pacientes. Porque la gente decía a los jóvenes, no, los jóvenes no se mueren. Aquí se han muerto jóvenes. Después de conversar con los galenos, iniciamos el recorrido por esta clínica ubicada en pleno corazón de Santiago y que ha atendido en sus instalaciones a casi mil pacientes desde el inicio del COVID. Cuando regresemos, daremos un vistazo a los procesos de seguridad, los equipos de protección que se necesitan, lo que viven los médicos y, por supuesto, también los pacientes. Desde el inicio de la pandemia, al ministro de Salud Pública le incomodaba que se utilizara el término colapso en distintas ruedas de prensa cuando se le abordaba sobre el posible escenario, tomando en cuenta la experiencia de países mucho mejor preparados que Dominicana, reaccionaba. Meses después, y tomando en cuenta el evidente irrespeto de las medidas por parte de la ciudadanía, el escenario, al menos en este centro, es de lleno total. No hay ni una cama para atender a pacientes críticos. En la institución tenemos 136 pacientes internos, incluyendo los de afuera y los de adentro. Han sido hospitalizados aquí 823 casos. Se están egresando por día entre 14 y 15. Dentro de eso, registramos que ahora mismo hay internos tres médicos. Para que tú sepas que el personal de salud también se enferma y recuperado internamente van 670 pacientes. En el caso de Unión Médica, la pandemia les ha obligado a incrementar la capacidad de camas en más de 500%, pero lo mismo no ha ocurrido en el sector público. El Estado aquí en Santiago solamente dispone de 40 camas en el Hospital Grande que ustedes conocen, el Cabral Ibar. Y también hay uno que alquilaron, el EMI, que tiene creo con unos 20 y pico de camas. 60 camas en total, lo que tiene todos. Entonces, el Seguro Social iba a abrir, pero no ha abierto todavía porque le faltan condiciones. El ministerio no se ha descubierto, nos ayudaría enormemente a todos, al sector privado y al sector público, el Hospital Luis Eduardo Aibar, que tiene una cantidad enorme de camas, de monitores, de ventiladores, pero no se ha concluido eso. Porque cualquier otro país del mundo, tú tardas casi una hora de ir a un sitio. Este es un país pequeño y todos los pacientes en condición crítica, que es el 10% de lo que tiene que estar en la zona roja, lo mandaríamos a un solo sitio. Porque los recursos humanos están cansados. Los neumólogos, intensivistas, toda esa cosa, gente, están cansados ya. Entonces, busquemos un solo sitio para comenzar a referir los nuevos que van llegando y de esa manera optimizamos los recursos humanos y optimizamos los recursos y mayor control para el Estado de todos los medicamentos de alto costo que hay que usar. Casi el 90% de los pacientes que llenan las clínicas privadas en Santiago y que según los cálculos del doctor Rivera superan las 400 camas están asegurados. Pero el drama es aún mayor para la mayoría de la gente, para la mayoría de los dominicanos, los que no tienen ninguna ARS. Esa población que está ahí abajo es mayor que la nuestra y solamente dispone de esas 70 camas hasta este momento y falta entonces que abran otro sitio, pero ya, no solamente decir, es que se hiciera, porque no ha bajado en el histograma del Estado y en el histograma de nosotros siguen aumentando los casos. Entonces, es urgente ya abrir nuevos espacios, abrir nuevos escenarios por lo menos para tratar a los pacientes que están sintomáticos, no dejarlo en la casa. Esa persona humilde hay que darle todas las condiciones, darle su medicación, que estén tranquilos, porque cuando tú hablas de un paciente que se vaya a su casa aislado y está viviendo entre cinco o seis casas juntas con un solo baño, dime cómo lo va a hacer. Estamos en este momento justo dispuestos para empezar a colocar los equipos de protección personal en donde este joven al que le voy a aprovechar para preguntar su nombre, cuál es el cargo que desempeñes acá en Unión Médica, nos ayudes a explicar y a definir qué es lo que tenemos en la mesa y cómo se utiliza cada uno de los equipos. Muy bien, soy el ingeniero Aero Tejada, soy el gerente de calidad y la parte de seguridad y de la industria y de la industria. Este es el kit quirúrgico que utilizamos para la zona verde. Nosotros tenemos las áreas clasificadas en zona verde que es donde están los pacientes de menos riesgo. Tenemos la zona amarilla o la zona naranja como le dicen en algunos países que es la parte de entrenamiento donde ya los pacientes ya están más entre complicado y estable y ya la parte de la zona roja que es donde están los pacientes ya en cuidado intensivo. Nosotros vamos a iniciar con el kit quirúrgico, vamos a ver la emergencia que tenemos donde es para los pacientes donde se reciben. Una vez que terminemos esa parte vamos a pasar al área de desinfección donde nosotros tenemos un área donde todo el mundo se debe poner el kit de protección para el área roja. Allá utilizamos ya el traje completo. Entonces, vamos a empezar a colocarlo. Entonces, vamos a ir. Esta es la primera capa. 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 Esta es una banda de desechable quirúrgica que utiliza siempre en la área quirúrgica y la utilizamos siempre para la primera parte de la entrada del virus que es un ojo a 10 millones que debemos de tener un ojo que es un ojo que es un ojo que es un ojo que es un ojo ¿qué sucede que pensamos como que el médico la enfermera y como que va a estar como los tipos los médicos chinos que tenían que usar uno por 24 horas no sé si usted vio ese testimonio de una doctora china que tenían que usar hasta pamper para no poder ir al baño cada uno de estos personas tiene que entrar y salir y tiene que quitarse las ropas tiene que cambiarse de un sitio a otro pero aparte de eso yo le he dicho vigilante camillero higiene lo que llevan la comida las mucamas los técnicos de laboratorio de rayo equis y enfermeras y médicos pero cambian los turnos de los médicos también hay que buscarles como unas 11 o 12 personas que se tienen que estar cambiando la sisa el riel aumentó el monto de contribución a los equipos de protección personal que atiendan a pacientes de COVID-19 a 1.789 pesos por paciente por día en área de emergencia 6.122 pesos con 40 centavos por paciente por día en área de aislamiento y a 8.663,16 por paciente por día en unidad de cuidados intensivos y en el área de aislamiento que haya requerido será condicionada como tal por falta de disponibilidad en espacio de UCI esta es una emergencia polivalente aquí nosotros recibimos todos los pacientes que no tienen nada que ver con COVID claro no le vamos a decir que en algún momento dado llegue un paciente y nosotros detectemos que es eso lo que está ocurriendo en este caso ya nosotros lo que hacemos es que ese paciente vamos y lo trasladamos a la otra emergencia que es la que está en la torre D la cual se encarga exclusivamente de los pacientes respiratorios altamente sospechosos de tener la enfermedad nosotros tenemos actualmente 19 camas con un área también para pacientes respiratorios y una sala de cuidados intensivos de emergencia con capacidad para dos pacientes ventiladores monitores y todo lo que tiene que ver con pacientes críticos hay algo muy importante y es lo siguiente nos están llegando muchos pacientes asintomáticos que vienen por otro tipo de condición o de patología y cuando le hacemos la prueba están positivos o sea es un momento crítico para nosotros no en este momento tenemos que hacer el screening completo clasificar el paciente y decidir si ese paciente es de alto riesgo o si fue simplemente que ya pasó el virus y si es de alto riesgo lamentablemente va a área COVID también vamos a coger y vamos a subir por acá al tercer piso el tercer piso sigue siendo área verde porque sigue siendo área verde porque independientemente son los pacientes los cuales tienen un nivel del virus más bajo están todos en habitación y por ende nosotros podemos coger y podemos accesar a esa área con la misma ropa que ustedes ahora mismo llevan puesta entonces esos son el tercer piso el quinto piso y el sexto piso si vamos a ver un paciente masculino de nacionalidad guatemalteca está solo en el país realmente la condición y la situación de la pandemia le ha tocado aquí con nosotros su familia está en guatemala con mucha tristeza porque no lo tienen cerca pero aquí se le ha dado un soporte extraordinario por parte de todos enfermería y todos porque le han hecho sentir que está como en casa buen día buenos días bien gracias a Dios encantada como se siente hasta ahora muy bien hasta ahora recuperando poco a poco poco a poco con la ayuda de Dios pero tiene buen semblante eso es bueno eso es bueno usted lo mira eso es bueno yo no lo conozco en sus mejores momentos pero ahora se ve bastante bien bueno eso es eso me llena de mucha gratificación ¿de qué parte de Guatemala es usted? de la ciudad de Guatemala ¿de la ciudad de Guatemala? sí ¿y está acá en el país? sí estoy trabajando acá en el país hace varios años miren la circunstancia me agarro acá no me lo esperaba ¿cómo se sintió? ¿qué sintió que estaba fallando? la respiración fue básicamente lo que a mí me empezó a afectar fue creo que el punto neurálgico de todo esto sí, de ahí para allá no no fueron varios síntomas ni mucha fiebre ni dolor de cabeza ¿no? no, fue básicamente mi falta de respiración ¿y qué ha sido más difícil para usted personalmente de trabajar esta pandemia? el que estudia en medicina sabe que van a haber momentos de dificultad pero ¿pensa usted? sí, no, no, esto ha sido muy difícil porque independientemente esto ha cambiado la vida de todos no solamente la mía nos ha cambiado a todos sobre todo nosotros como madres el haber tenido que cambiar nuestro estilo de vida el haber tenido que llegar en un momento dado a la casa y no poder dejar que los hijos de uno se le tiraran arriba llegar con un protocolo definido en el cual uno tenía que coger tenía que despojarse de todo entrarse a un baño y el miedo también de uno poder haber llegado infectado e infectar a su gente yo le puedo usted decir que yo tengo cinco meses que donde mi mamá que vive un piso menos que yo, yo no voy por el miedo a yo estar enferma y poder transmitirle a ella la enfermedad pero así estamos todos o sea, eso es algo que yo le estoy diciendo pero que es el diario vivir de todos los que trabajamos en COVID En el trabajo ya de estos funcionarios ¿Qué es lo que usted cree que ha funcionado más acá en América con respecto a los primeros pacientes cuando llegan, el protocolo? ¿Qué ha funcionado más desde el punto de vista médico? Lo primero es el soporte que nos hemos dado todos aquí nosotros conversamos los pacientes o sea, el paciente no es exclusivamente de uno aquí estamos divididos por TIN esos TIN, todos se comentan los pacientes con el día a día aparte de eso, lo que es un tratamiento oportuno nosotros vamos vigilando el paciente día a día y según van cambiando esos parámetros entonces nosotros sabemos ya a qué etapa del tratamiento debemos de pasar hay muchos pacientes que lamentablemente hemos tenido que verlos irse pero esos son los menos tenemos la satisfacción de todos aquellos que han salido por la puerta grande de la institución y es gracias a eso gracias a que nos comunicamos, revisamos nosotros tenemos desde enero revisando todo lo que es la biografía que va saliendo día a día con respecto al COVID recuerda que cuando el COVID surgió en la China se tenía un pensar que es muy diferente al pensar que tenemos hoy en día en América que te digo lo primero es que antes creíamos que todos los pacientes con COVID había que ventilarlos, eso es mentira el paciente lo que tú tienes que buscar la forma es de evitarle el ventilador el paciente que entra el ventilador es el paciente que más difícil sale esa fue una de las cosas que fueron cambiando con los meses ¿verdad? aparte de eso también recuerda que antes se hablaba era mucho de la hidroxicloroquina hoy sabemos que ya la hidroxicloroquina muchos muchas literaturas han dicho que no, que no se debe de utilizar ¿verdad? entonces la ivermetina que no se contaba con ella al inicio luego apareció y dijeron bueno creemos que sí, que hace algo, vamos a usarla y así va a ir pasando y va a ir pasando hasta que Dios quiera que aparezca definitivamente una vacuna bueno, seguimos recorriendo la urgencia, estamos en el sexto piso el área también destinada a Pacientes, ya un poco más crítico la urgencia, nuestro querido amigo de seguridad nos va a orientar porque tenemos que volvernos a cambiar Así es, iniciamos con la parte verde, la emergencia de este nivel, entonces ya ahora para nosotros pasar al área amarilla y el área roja, nos vamos a proceder a retirarnos este traje que tenemos, que es el traje quirúrgico y nos vamos a poner el traje ya de protección para el área roja. El traje es un trabajo y es algo que hay que hacer, de verdad que sí. ¿Su familia está...? ¿Cómo lleva que usted esté trabajando? ¿Qué le dicen? Ah, bueno, yo tengo una anécdota con esto porque yo tengo dos niños, uno tiene 11 años y el otro tiene 7, ellos están en Venezuela y yo estoy acá. Y cuando yo le dije a mi hijo, hijo, estoy trabajando así, mami, qué alegría, ¿en dónde? En el área comi, mami, renuncia ahora mismo. Bueno, aquí seguimos nosotros en esta área que es la previa a la unidad de los pacientes que están un poquito más complicados, así nos explicaba la doctora porque ya vamos a estar justo en la previa de lo que son las unidades de cuidados intensivos, en donde muchos pacientes tienen que ser ventilados y eso, por supuesto, complica el tema de la seguridad y complica también la tarea de los gallegos que deben poder hacer otro tipo de procedimientos. A ver, ¿qué le da la pregunta? Un momento, vamos a conocer a un paciente que, como han dicho, debe conversar con las cámaras del CDN. Aquí hay mucha atención. Miren, aquí está. No, pero yo voy a la A.L. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, estamos bien. ¿Cuál es su nombre, señor? Por aquí, Federico Collado. Señor Federico, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos días tiene usted acá? Tengo ocho, diez días. ¿Y cómo lo han tratado? Bien, bien, excelente. ¿De dónde es usted, señor Federico? Yo soy nativo de Munción, pero me estoy aquí. ¿Qué lo hizo venir a la clínica? ¿Cómo se sentía usted? Me sentía medio malo. ¿Qué sentía? ¿Espaldada en la respiración? No, no. Tonto, borracho. ¿De caimiento? De caimiento. Pero estoy bien ya, gracias a Dios. ¿Ya está listo para salir? No le digo que me voy ahorita, pero yo aguanto. Yo tengo paciencia. ¿Qué le han dicho a los enfermeros? Que estoy mejorando siempre. ¿Ha conversado usted con su familia? Sí, sí. ¿Qué le dice? Ya ahorita hablamos con ellos, yo también. ¿No hay más casos en su familia? No hay más casos. ¿Y cómo usted cree que se contagió? No sé. ¿Ni idea? No hay idea de cómo conseguir eso. ¿Usted se estaba lavando las manos? Sí, sí, sí. ¿Usando su mascarilla? Nunca me la he quitado. ¿Y qué le recomiendo a usted a la gente que no está aquí? Que se la pongan. ¿Usted está compartiendo en la habitación? Estamos compartiendo. ¿Y cómo se siente en eso? ¿Es mejor? Es mejor. ¿Por qué? Porque hablamos y no estamos solos. ¿La soledad es lo más difícil? La soledad es lo más difícil. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Usted sola? Imagínese. ¿Cómo se sentiría? Conforme vamos subiendo de pisos acá en Unión Médica, bueno, las salas se van cambiando de colores. En este caso tenemos una zona roja, es el piso 7. Ya hay unidad de cuidados intensivos acá. Y voy a conversar con la doctora Milcy Contreras. Ella es médico intensivista, cardiólogo, una de las responsables de esta área. Doctora, gracias por conversar con el equipo de CDN. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Es un gusto para nosotros conversar con ustedes, saber el trabajo que están realizando, que nos explique y que le explique sobre todo a la ciudadanía cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando y esta área tan delicada. ¿Qué es lo que se hace aquí? Mira, desde que inició la pandemia, para ser temas exactos, el 5 de marzo, la institución se vio obligada a crear lo que es una unidad de terapia intensiva por el aumento y el incremento de los pacientes que no han llegado de día a día con COVID-19 en condiciones de gravedad. De un inicio manejábamos 13 camas, pero vemos que tuvimos una sobrepoblación que cada día, cada vez, el paciente que llegaba, independientemente de la edad, llegaba con complicaciones y graves, con mucha necesidad de lo que era una terapia intensiva. Entonces, llamamos lo que era un equipo de organización, grupo de intensivistas a cargo de la doctora Yulisa Abreu, la doctora Elba Abreu, la doctora Liriano, la doctora Aquino, la doctora Macoperi, una servidora, donde solicitamos a la clínica que nos apoyó 100%, que no hubiera una unidad con mucho más capacidad. Y la mejor unidad y el mejor lugar que toman fue el séptimo piso de la Unión Médica. ¿Por qué el séptimo piso? Porque estamos más aislados, tiene una capacidad de 26 camas, de 26 camas, y lo equipamos cada habitación, es independiente de un paciente a otro, no están unidos, teníamos la facilidad de que estuvieran distante, distante porque no teníamos una prueba, pero teníamos todos los medicadores, tomografía, ferritina, todo el screening que hacemos para determinar que un paciente está acusando con una enfermedad grave por COVID. Cada habitación, lo que hicimos fue que la habilitamos con camas de última generación, monitores, ventiladores, y la fuimos utilizando y la fuimos equipando en base a la necesidad de cada paciente. Como tú vas a poder ver, cada habitación, cada habitación de la unidad está contada de una cama con posición, monitoreo continuo, ventilaciones mecánicas, como ustedes podrán ver, y manejamos en una totalidad de 26 camas. Pacientes que necesitan altos niveles de otros equipos, como son diálisis, también tenemos los equipos de diálisis que son ambulatorias, máquinas ambulatorias, donde nos permiten conectar pacientes que tengan necesidad de diálisis, como ustedes van a poder ver, pacientes que podemos ventilar sin ninguna dificultad. De inicio, le damos la oportunidad de lo que es la ventilación mecánica no invasiva, porque sabemos que hay pacientes que llegan a una ventilación mecánica ya más avanzada son de mal pronóstico. ¿Se nos han salvado? Sí, pero nos ha costado mucho. Esta enfermedad no tiene que ver con la edad del paciente, sino la agresividad de una enfermedad que cambia día a día. No tiene un mismo comportamiento, no tiene un patrón a seguir. Es para que ustedes tengan una idea de la gravedad de la enfermedad y muy valioso el testimonio de la doctora Contreras cuando nos refiere que no importa la edad, la gente debe tomar conciencia porque no se trata de si usted es un adulto en edad avanzada, no se trata de si usted tiene una cardiopatía, de si usted es diabético, es que todos debemos cuidarnos. Todos debemos cuidarnos. Porque lo que tratamos de evitar siempre, doctora, es que el paciente llegue acá. Pero puede ocurrir. ¿Cuántos pacientes tiene usted en récord desde que empezó la pandemia? ¿Qué han pasado? Actualmente hemos manejado pacientes graves, críticamente enfermos, 186 pacientes. Y de esos 186 pacientes, pacientes que no llegaron de una forma tardía con muchas complicaciones, lamentablemente, hemos tenido 26 defunciones en cinco meses. Que entiendo que para nosotros es un récord porque estamos dentro de los estándares internacionales de la mortalidad, que nos dicen que hasta un 5% del paciente crítico puede fallecer. Nosotros estamos todavía en esos estándares. ¿Qué es lo que nos preocupa? El desborde de los pacientes que están llegando de entrada muy grave. ¿Ahora mismo no tienen puestos acá en la unidad de cuidados intensivos? Todo está, si se pueden fijar, todo está lleno. Todos los ventiladores están ocupados. Tenemos 26 camas, 26 ventiladores que están ocupados, 26 habitaciones monitorizadas, uno con más requerimientos que otro, pero todas las camas del séptimo piso están ocupadas. Tenemos otra unidad que tuvimos que habilitar, la que es terapia intensiva de la quinta, le decimos UCI quinta. También están ocupadas las cuatro camas con dos pacientes de ventilación no invasiva. O sea que ahora mismo la capacidad de ventiladores, todos están ocupados, no tenemos ventilación muy cómoda. Doctora, yo quiero preguntarle algo y es bueno que nuestro camarero se quede justo detrás de nosotros, él va a mostrar la imagen de la labor que hacen las enfermeras, están permanentemente también movilizando al paciente. ¿Por qué se hace esto? Todos los pacientes, como les explicaban, tenemos que guiarnos por estudios tomográficos, por estudios de laboratorio. Si ustedes se fijan, estos pacientes de ventilador necesitan una organización desde el camillero, la enfermera, el médico, nuestros médicos residentes porque el hospital es contra de residencia para poderlos movilizar a hacer lo que son los estudios tomográficos también en base a la condición. Si tenemos pacientes inestables, nos tenemos que guiar en base a su condición de la tomografía cada 48 horas, cada 48 horas, como nos permita la condición clínica del paciente. Pero es todo, o sea, una movilización con más de 5 personas para poder movilizar a estos pacientes que están en respiradores críticamente enfermos. Los movilizamos, sí, porque hacemos todo lo que tenemos que hacer para darle cada día cada paso de las medicaciones que ellos necesitan. Doctora, ¿cuánto tiempo tienes que trabajando como médico y acá en Unión Médica? En Unión Médica tengo 12 años como intensivista cardiopulmonar y también en el área clínica de mi consulta y como encargada y jefa de la unidad tengo 6 años y como en jefa de la unidad de terapia intensiva COVID tengo los 5 meses que comenzamos con la pandemia. La verdad que tengo ya un tiempo bastante significativo en la institución. Doctora, usted está casada, tiene hijos, háblenos un poco también de su vida, cómo ha sido, vamos a continuar recorriendo el espacio. Y usted me dice cómo se siente en la piel llegar a casa, saber que uno tiene que ver a pacientes que están en una situación muy grave, lidiar con el temor de tener un contagio. porque aparte de ser madre y esposa es muy difícil cuando llego a la casa donde mis hijos no me pueden tocar por un tiempo prudente para evitar la traslocación. En mi casa se han hecho unos protocolos que es lo que hacemos todos los médicos de que entro, me desvisto completamente, me baño de pie a cabeza, yo no sé, no he vuelto a hacerlo con un salón y por 24 horas en una habitación aparte me aíslo de mis hijos, de mi esposo, de mi familia y ya en 24 horas y no voy a regresar y me toca ese día libre porque nosotros lo que hacemos es que rotamos para evitar un poco bajar la carga viral con cada uno de los médicos porque como tú has podido ver es grande la capacidad de la unidad pero somos siete intensivistas. Entonces para bajar la carga viral de cada uno y protegernos todos estamos en la mañana pero se queda 24 horas 2 y 3 intensivistas para darle la calidad de servicio que cada paciente necesita. Entonces el día que tengo mi tiempo libre todo es un protocolo es como un ritual llego a la casa me desvisto completamente me voy al baño me ducho de pie a cabeza y me aíslo 24 horas a mi familia y lo veo en mi propia casa por videollamada mis hijos mamá pero yo te quiero mamá quiero verte pero una situación difícil porque para mí sería muy cuesta arriba que dando un servicio de salud donde estamos batallando por cinco meses se ha afectado uno de mis hijos por yo no llevar y tomar las medidas de protocolo que es lo que le pedimos a la población que lleve o sea el ejemplo comienza desde nuestras casas si lo hacemos los médicos por Dios es lo que pedimos háganlo ustedes también se mantenga ¿ustedes se han sentido quizás defraudados por la sociedad? la verdad que sí por lo menos en el departamento del área crítica no han sido ni uno ni dos días que todos mis intensivistas se han sentido decepcionados inclusive me han dicho hoy yo voy a renunciar yo no voy a seguir más ya yo no aguanto más la población no entiende no tiene sentido mi sacrificio con mi familia cuando yo hoy amanecí y mañana llegaron siete, ocho, diez pacientes críticos y yo no me puedo ir a mi casa eso no es justo porque la gente quiere irse a los ríos quiere beber quiere disfrutar mientras yo tengo cinco meses en esta unidad con una situación que es precaria precaria en el sentido de que me da hasta me motiva decirlo no es justo que nosotros equipo médico como tú has podido ver estemos todo el tiempo trabajando sacrificando recibimos insultos de familiares que si inclusive amenaza que si mi familia se muere yo te demando o sea es una lucha con la población y con los familiares de esta población de una forma impresionante e injusta pero lamentablemente como me dice una gran amiga que quiero mucho la doctora Gina Estrella es cuestión de humanidad no miremos las ofensas no miremos el cansancio sino es cuestión de humanidad porque el paciente no tiene la culpa ni de los reclamos de familia ni de la ignorancia de nuestro pueblo lamentablemente y entre nosotros mismos tratarnos como de darnos ánimo y cuando uno de nuestros intensivistas se te ha agotado mira retírate vete a la casa yo te apoyo yo me quedo y ha sido día tras día el diario vive de nosotros somos una familia nos consolamos hacemos nuestra algarabia aquí mismo le cantamos a los pacientes ¿tú lo bailas aquí doctora? bailamos le cantamos le ponemos música llamamos a sus familiares por videollamada para que vean que ellos están aquí que no están solos que están con Dios y con nosotros pero son cinco meses y son agotadores entonces cinco meses cuando pensábamos que ya todo iba a bajar al contrario todo se desbordó todo aumentó entonces nosotros lo único que pedimos es que la población entienda y que nos ayuden doctora siendo honesto se llama este programa ¿qué va a hacer usted cuando se acabe la pandemia? yo tirarme para la playa llevarme a mis hijos hacerme una comida bien rica abrazar tú que estás al lado mío besarlo decirle que lo quiero yo quiero más a la gente ahora yo soy cacarrabísima y honestamente por lo menos tener 15 minutos en una playa tirada dándole gracias a Dios que pudimos superar y sobrepasar esto que ha sido un infierno para el mundo entero eso haría yo siempre a la orden pensaba cuando vimos lo que pasó en el monumento y estaban todos los jóvenes disfrutando de una noche yo les dije aquí y al consejo esos vienen dentro de 10 días y así ha sido estamos recibiendo cada día más pacientes más jóvenes más complicados probablemente algunos de ellos quizás tuvieron enfermedades de base que quizás no conocen y vienen más complicados pero ahora no es el momento de tú hacer una determinación de qué es lo que tiene porque tú estás atendiendo ahora mismo las complicaciones agudas de una enfermedad que aún no conocemos nadie tiene todas las respuestas desde mediados de julio aproximadamente Unión Médica dispuso áreas que estaban destinadas por ejemplo a entrega de resultados de sonografía a la colocación de camillas para atención de forma masiva también se observan ya a pacientes que prefieren quedarse en los pasillos esperando por una cama este programa tiene fines informativos busca también crear conciencia sobre el COVID-19 y busca honrar a miles de médicos y al personal de salud que entrega todo su esfuerzo para salvar vidas a todos ellos hoy les decimos gracias me agradezco a mis compañeras agradezco a los residentes a los doctores que no me han dado la espalda no se ha perdido sola no para nada para nada tengo mis tres hijas y con mis tres hijas llamando hablando vienen constantemente pero mi familia ha sido ellos ellos son los que han estado aquí conmigo tenemos gracias a Dios unos 35 médicos jóvenes que van desde los neumólogos pero hay cardiólogos internistas internistas intensivistas hematólogos gastroenterólogos neurólogos nefrólogos que por suerte teníamos una buena cantidad que anda por los 35 años muchos de ellos y les permitió enfrentar al virus pero para serles sinceros ya varios de ellos se contaminaron y están trabajando otra vez o sea que nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos del trabajo de todos estos médicos jóvenes que junto con el personal de enfermería de limpieza de higiene de mucama de alimentación camilleros aceptaron el reto que yo recuerdo cuando me interné en marzo aquí no había nadie en los pasillos porque la gente decía a los jóvenes no los jóvenes no se mueren aquí se han muerto jóvenes no tenemos quizás los datos para decir que el virus mutó o que ha pasado porque estamos viendo pacientes más jóvenes con tomografías horrorosas explíqueme por favor esa tomografía porque usted sabe que esto es un paciente con COVID-19 bueno esta es una tomografía simple de tórax aquí lo que más vemos son el área de los pulmones entonces como podemos ver tiene aquí un infiltrado bilateral un infiltrado intersticial bilateral que sea bilateral o sea que esté de los dos lados es lo que más nos indica que es un paciente COVID-19 cuando usted dice infiltrado para los que no saben es nada es la parte blanca que está aquí los pulmones deben ser negros en esta imagen por ejemplo como acá que acá ya se empieza a ver los infiltrados blancos pero los pulmones deben estar como está aquí completamente negros entonces aquí ya vemos como tiene la invasión que es parte de la neumonía típica del virus que es todos estos infiltrados blancos todas estas partes blancas es un paciente que tiene su capacidad pulmonar reducida tiene disminución de saturación de oxígeno que es la cantidad de oxígeno que podemos medir en la sangre entonces presenta dificultad respiratoria todo lo característico de los síntomas doctora una pregunta ¿hay posibilidad de ver pacientes en ese estado que respiren bien? sí hay pacientes que vienen asintomáticos cuando hacemos la tomografía nos sorprende de que sí tiene ya una neumonía importante que eso es lo que siempre se ha dicho del virus que puede el paciente estar asintomático ya tener la neumonía y tener la capacidad de contagio lo más triste es tomar la decisión de muchos pacientes que ya tienen tratamiento establecido por cáncer pacientes que ya estaban estudiándose pacientes que necesitan intervención y estamos poniéndole lista de espera a esos pacientes ahí eso nos preocupa también muchísimo a nosotros que no si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.